Lo que hicimos fue desarmar un micrófono viejo, sacamos la tapa, quitamos el bobinado y sacamos la parte de arriba que le vamos a usar, esta que no se va a usar y la parte de abajo que también se va a usar. Como núcleo vamos a usar un pedazo metálico de un cuchillo viejo de un milímetro, va a ir puesto ahí donde se va a bobinar. El imán que vamos a usar es el mismo imán del viejo micrófono, de manera tal que eso va a quedar ahí y nosotros vamos a rodear el bobinado por esa parte quedando así. Ya cortaba el material lo presentamos en la tapa de arriba y con pegamento rápido vamos a presentarlo ahí que tenga más o menos un milímetro, la gata que aporta lo suyo, para que tenga más o menos un milímetro el núcleo sobresaliendo de la parte de arriba, después pegaremos la de abajo. Una vez que tenemos pegada la parte de arriba de la bobina, medimos a 3 milímetros la parte de abajo y vamos a hacer lo mismo, pegarla con un pegamento rápido. Los programas de cálculo que hay en internet me dicen que para un núcleo de 3 milímetros de alto y 55 milímetros de largo se aplican 129 vueltas de alambre 0.20 para conseguir los 8 ohms que nosotros estamos buscando para el sustainer. El núcleo está terminado, ya con el imán adherido. Y para evitar que el alambre se vaya a masa puse una cinta de papel sobre los filos. Y las primeras vueltas de alambre darlas suaves, pegarlas con cemento rápido y después sí apretar el bobinado. Ya está confeccionada la bobina, le pusimos cemento para compactarla, hicimos las dos salidas, ahora nos queda probarla, como todavía no tenemos el circuito hecho la vamos a probar con la salida de auriculares de una pedalera. No se usó por la salida de la cabina. Loro